Hola, buenos días. Me llamo María José y soy trabajadora social sanitaria. Trabajo en el Hospital Perpetuo Socorro. Hoy quiero contaros qué hace un trabajador social en el hospital en estos momentos. Voy a ser bastante breve porque además me canso de hablar con la mascarilla y me queda mucho por hablar hoy. Dos facetas. Una parte, la coordinación interna. Nuestra atención ahora fundamentalmente es a nivel telefónico. Nos están derivando a todas aquellas familias que cuando llaman al teléfono de información plantean una situación social, de impotencia para poder asumir los cuidados, incapacidad para hacerse cargo de la situación, etcétera. Por ejemplo, hay familias que tienen a los dos padres hospitalizados, unos en un sitio, otros en otro hospital y luego los hijos, derivados del contacto que han tenido con los padres mayores, también están enfermos. Entonces, esa familia muestra con angustia el cómo hacerse cargo de esta situación, piensan en el alta, cómo lo van a hacer. Entonces, es un poco una labor de contención, de tranquilidad, de decirle estamos aquí, estaré pendiente de la evolución de vuestros padres. Una escucha activa, ¿vale? Y digo escucha porque sí, efectivamente, nosotras tendremos que intentar tener el mínimo contacto con los pacientes. ¿Por qué? Porque nosotras, al no ser personal asistencial, solamente tenemos como equipo de protección una mascarilla y unos guantes. Entonces, nuestra labor ahora mismo es un tema de contención emocional, de dar respuestas a la familia alternativa vía telefónica. ¿Y cómo hacemos esto? Pues, o bien nos deriva a la llamada de teléfono, las personas que hacen la criba cuando la familia llama a los teléfonos de información, o bien los médicos, a través del busca o de un documento que se llama interconsulta, que nos salta en la pantalla de la historia, nos explica un poco cuál es la situación que han encontrado en la primera atención al paciente y por qué ellos piensan que hay una situación de vulnerabilidad o de riesgo que debemos de valorar. En el momento que nos llega la interconsulta, con la historia clínica, localizamos a familiares y centramos un poco cuál es la situación de esa persona en el hospital, empezamos a mirar alternativas. Ese es el trabajo a nivel interno. La segunda parte está en la coordinación con la comunidad. A raíz de lo que nosotras valoramos aquí, contactamos con servicios sociales de atención primaria, tanto de los ayuntamientos como de los centros de salud, para que puedan darnos más información de las familias y valorar si en el entorno hay alguna posibilidad de apoyos, bien sean públicos, bien sean a nivel de voluntariado o de iniciativas que se estén haciendo en su zona y que puedan complementar o ayudar a estas familias. Es un poco ir organizando el alta porque también es importante que las personas puedan salir de los hospitales para que puedan entrar otras. En este momento eso es fundamental. Y si la persona o la familia no se ve apoyada, genera muchísima angustia el alta. Bueno, estamos en contacto con Cruz Roja, con todas las organizaciones de voluntariado y recibimos también llamadas de los servicios sociales, de casos que ellos tienen y que nos ponen en conocimiento de cuál es la situación para que vayamos trabajando aquí con el equipo médico. Como veis, es una labor muy de enlace y de intentar cubrir esa parte humana, no asistencial propia que se hace ahora mismo en un hospital, de manera que se dignifique la atención, que se humanice y que las personas siempre tengan a quién contarle el problema familiar que tienen. También, por otra parte, colaboramos en iniciativas de humanización, en iniciativas solidarias, como todo lo que se pueda plantear a nivel de colaboración en la recogida de donaciones, en la información para que se difundan proyectos que hay solidarios de apoyo al hospital, de apoyo al personal, de apoyo a las familias… Esa parte, hay otras compañeras, concretamente Ana, que está muy implicada y que a mí me encantaría que ella hiciese otro vídeo y contase su experiencia y cómo ella ha organizado una red de apoyo al personal del Hospital de Albacete. Bueno, eso quedará para otro día. Yo voy a empezar hoy. Tengo ya dos llamadas, dos personas que me han llamado, más otros dos casos pendientes y hablar con dos trabajadoras sociales de dos pueblos para ver cómo se puede organizar, cuando lleguen a casa, que se llegue un seguimiento de esas personas. Nada más, gracias por darme la oportunidad de poder transmitir qué hace el trabajo social sanitario en tiempos de crisis. Un beso muy grande a todos y espero que nos veamos no solo en las redes, sino que también alguna vez en persona.